El ser amigo de Salvador es algo que Dios puso en mi camino y lo digo así porque es mi compadre, mi compadreto sagrado, mi amigo, indiscutiblemente y pues a veces me da sentimiento el que esté enfermo, ¿verdad? Y lo que más quisiera que su familia y su futuro estuviera en buenas condiciones. Pero el hablar de Salvador Dávila significa hablar de una persona que le brota el altruismo, ¿verdad? Que le brota la caridad, que le brota el sentimiento hacia las personas que están más afectadas, le brota la ayuda que puede darle a los demás en el caso que él pueda, ¿verdad? Y a veces también quisiera ayudar en casos que son imposibles y que pide por los demás algo que a lo mejor no se puede, pero la lucha al fin él la hace. Y de, pues he visto muchos casos en Salvador Dávila y su servidor, tenemos muchos amigos, pero muchos amigos, esto, y a donde quiera que el chavo se para, es bien recibido, todos lo aprecian, en el juego, por ejemplo, también juega o jugaba a golf, que el chavo se para, entonces, pues ahí era, es todavía el recuerdo de lo achon que es, lo alegre, lo dicharachero, que siempre tiene alguna palabra mágica para abrir el corazón de alguna persona.